¿Completa la canción de Taylor Swift? ¿Te consideras Swifty? Pues en este video demostrarás que tan fan eres. Te mostraremos una parte de las canciones de Taylor Swift y tendrás que completar la frase faltante. Tendrás 10 segundos para adivinar. ¿Estás listo? ¡Trivia Time! ¡Empezaremos fácil! Completa la siguiente frase. ¿Cuál es la parte faltante? La respuesta correcta es la letra B. Ahora intenta completar esta frase. ¡Vamos! ¡Completa la siguiente! La respuesta es la letra C. Es el turno de la siguiente frase. ¿Cuál es la parte faltante? ¿Podrás completar la frase? ¿Podrás completar la frase? ¿Sabes cuál es la frase faltante? ¿Cuál es la frase faltante? ¿Cuál es la frase faltante? La respuesta es la letra B. Presta mucha atención. ¿Ya sabes la respuesta? ¿Podrás con la siguiente? ¿Podrás completar la frase? ¿Podrás completar la frase? Es el turno de la siguiente frase. La respuesta es la letra A. Aquí viene la siguiente frase. Vamos con la frase. ¿Sabes la respuesta? Próximo tema. La respuesta es la letra B Escucha atentamente ¿Podrás completar la frase? La respuesta es la letra C ¿Puedes con la frase? Presta mucha atención Es el turno de la siguiente frase Presta mucha atención Ya casi terminamos La respuesta es la letra A Prepárate, ya falta poco Completa la frase La respuesta es la letra A Aquí se define tu resultado La respuesta es la letra C ¡Felicidades! Lo han hecho de maravilla No olvides compartir este video con tus amigos Al llegar a los 100 mil suscriptores habrán premios Queremos enviarle un saludo a todos los que comentaron los videos pasados Esperamos seguirlos viendo por aquí Aquí te dejamos dos videos que podrían gustarte ¡Nos vemos en la próxima! Y recuerda que siempre es ¡Trivia Time!